La Voz Randy Bly es un tremendo y poderoso vocalista que con su tono grave de voz sin duda es un gran ingrediente para la Muggot desde su ingreso inyectando más poder al poder más pronto te van a venir a comer cada golpe de putazo chingadaso que da el álbum se nota la tremenda fusión de los integrantes que se convierte en una sola plasta pesada y cabrona transmitiendo mucha violencia adrenalina y energía como un tiburón blanco destrozando sus presas con la fuerza de un tren llevándose lo que hay a su paso y Randy Bly es la cara de esta bestia brutal para los que disfrutan de los guturales como un buen vino como una buena cerveza y no mamadas el señor Randy aún sigue entregando unos guturales muy pero muy cabrones llenos de energía poder peso brutalidad dejando un muy buen sabor de boca digo de oído en este material que combinado con los riffs y los golpes de la batería siguen siendo una tremenda fusión de chingadasos brutales muy buena fuerza de pulmones que combinada con las técnicas de gutural growl y stream que esta última la usa para enfatizar partes de la letra quedan en este material excelente tremendamente al nivel de brutalidad de todos los demás instrumentos obviamente el tiempo no pasa de a gratis y si se le nota un poco de desgaste pero mínimo que compensa con las ganas entrega y un buen trabajo vocal el poder disfrutar de esto creo que se lo debemos a él y a su profesora melissa cross que por ahí en la red se dice que tomó clases con esta profesora para mejorar su técnica y preservar su voz al contrario del material anterior tiene pocas partes de voz limpia que sabemos que no es lo suyo pero siempre a lo largo de su carrera ha querido experimentar con estos recursos en diferentes álbumes para darnos algo extra y en el anterior trabajo si fue un poco más experimental en este aspecto las pocas partes de voz limpia de este álbum se oyen bien no es algo así grandioso que digas que muy buenos poderosos y cabrones guturales en lo personal me gusta que este vocalista no desiste de los guturales como otros vocalistas que cuando ya cumplen cierta edad empiezan a dejar esto de lado aún randy blight tiene mucho poder para dar en esta cuestión de vocales guturales cabrones y sabrosos continuamos guitarras sin duda lo mejor del álbum y del am of god si todos en conjunto están tremendamente fusionados estas guitarras están tan fusionadas y juegan entre sí como la mejor película de lesbianas que has visto desde que mark y will están juntos en la banda son como pan y mantequilla como uña y mugre como caca y sangre en este álbum siguen teniendo ese fabuloso toque característico del am of god riffs muy machacosos melodías en disonancia cromáticos por aquí por allá énfasis con octavas y sus típicos armónicos artificiales y naturales guitarra con mucho ataque con el poder de la púa alterna del trash con unos muy buenos ritmos muy pegajosos para hacer el maldito headbanding es muy cabrón disfrutar de estas guitarras te levantan la energía del día para hacer tus actividades diarias mientras los escuchas una excelente combinación mientras mark morton se sale del riff principal para hacer melodías disonantes will apoya muy bien con los riffs para después unirse de nuevo en una explosión brutal están muy buenos los riffs solo se sienten muy pulidos pero eso se debe a los años que llevan componiendo van directo al grano la progresión de los acordes muy natural te van llevando muy bien a cada parte de la canción por lo mismo que van al grano son más cortos que sus anteriores trabajos algo que me gusta de sus riffs en todos sus álbumes es que como que te van contando una historia con los puros riffs y este álbum son más cortos les faltó un poco más para llevar al álbum a otro nivel o al nivel de sus viejos materiales otro punto que no me agrada es la producción en trabajos anteriores las guitarras sobresalen brutalmente de todo lo demás y en este álbum están muy parejas al volumen de todos y hacen que se pierdan un poco en ciertas ocasiones algo que siempre me ha gustado de Lama of God es que casi en todos sus álbumes la producción varía a veces la batería se oye brutal y las guitarras no y a veces las guitarras están por encima de todo y uno se deja sorprender sobre como vendrá el próximo álbum pero en estos dos álbum anteriores han estado muy parejos en sonido a pesar de todo son muy buenos y cabrones riffs a un excelente nivel haciéndole honor a la afinación drop D que muchas bandas abandonaron para irse a afinaciones más graves y Lama of God les demuestra que no necesitan cambiar de afinaciones ni guitarras de 7, 8 y 9 cuerdas para sonar bastardamente sucio, pesado, técnico y cabrón hay nomás, échate ese pinche trompo a la uña solos no tan espectacular espero que cumplen muy bien con su trabajo, con técnica, con rollo, quedan muy bien todavía se les puede notar un toque ahí de Dean Bagdarell tuve el agrado de verlos en vivo junto a Parkway Drive en CDMX traía, fíjense que traía yo la intriga de que tal se escuchaba la Gibson Les Paul de Mark Morton que recientemente dejó la marca Jackson para unirse a esta familia Gibson al momento ha traído puro modelo tradicional de Les Paul pienso que más adelante ya Gibson le hará una Les Paul personalizada y veremos qué especificaciones les pide Mark Morton para su guitarra ya quiero ver cómo suena y cómo sería la estética de esta guitarra volviendo a lo de verlos en vivo me gusta bastante las guitarras en vivo presentan ese volumen que les falta a la mezcla del álbum las rolas se escuchan mejor y en general se escucha muy cabrón todo por muchas cosas el lugar que es un lugar encerrado donde se concentra todo el sonido muy cabrón y otra porque Lama of Good es una banda muy orgánica no le meten demasiados arreglos de estudio así que como se oyen en vivo así se oyen en el álbum gracias a la tecnología cabrona sobre audio que existe en estos días podemos disfrutar del sonido de instrumentos profesionales y de los artistas tan cabrón como si los tuviéramos enfrente sin duda Lama of Good es una banda que vale completamente la pena ver en vivo lo único que no me agradó de este evento en lo personal fue que le faltó más tiempo al show más canciones más de todo para ambas bandas el bajo un bajo sumamente discreto dejando de todo el protagonismo a las guitarras solo dando el soporte y cuerpo a los riffs y batería haciendo que las guitarras y batería se fusionen muy bien en efectos presenta un overdrive demasiado bajo casi nulo esto hace que se pierda entre las guitarras y la batería en cuestión de composición pues no presenta nada extra para voltear a escuchar el bajo y decir wow tremenda parte técnica y arreglo cabrón no 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 nada se apega mucho a los riffs de las guitarras en cuestión de técnica pues obviamente no es fácil tocar estos riffs de Lama of Good así que por ese lado le damos crédito ya que tomando en cuenta el grosor de las cuerdas y el estilo de los riffs más el tempo que maneja Lama of Good tiene su mérito ejecutar el bajo en esta banda y creo que le toca mi púa por ahí listo aparte pues no sabemos que riffs ha creado y compuesto mutuamente con los guitarristas así que ahí viene otro mérito ya que tal vez alguno de los riffs más icónicos del álbum y de Lama of Good son creación de este bajista batería si bien sabemos que las competencias en el metal o en el ambiente artístico en general no existen siempre nos gusta el chisme y poner ese salseo de competencia y saber quién es el mejor para cada quien y al final de todo se queda cada quien con su ganador en la música curiosamente pasa algo muy singular que lo comparo con el arte culinario será que me gusta mucho comer o cocinar o escuchar música en fin pero si es muy curioso este detalle digamos que siempre que te levantas por la mañana te preparas para el desayuno un platillo y ese platillo lo llevas preparando desde hace muchos años y un día por descuido de la divinidad te levantas por la mañana y a la hora de preparar el desayuno ups te das cuenta de que te hace falta un ingrediente para tu preparado y tienes que reemplazarlo le improvisas haces esto y aquello bla 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 lo sirves lo pruebas y que pasa no sabe igual no sabe mal pero no es lo mismo le falta esa esencia del ingrediente original y no importa si es el ingrediente principal o de los menos importantes pero una cosa si pasa el sabor cambia y así pasa exactamente con el mundo del metal y las bandas que cambian de integrantes por el motivo que sea ahora viendo todo de esta manera los fans de hueso colorado notaran la diferencia entre Chris Adler y Art Cruz y otros que escuchen la música por encima les dará igual y a los melómanos bueno pues abrirán mesa de debate ahora si llegando al meollo del tema entre Chris y Art Cruz que es Lamb of God actualmente con Art Cruz y que es Lamb of God con Chris Adler y digo que es porque su trabajo y los álbumes anteriores jamás se olvidarán y son ahora de escuela para muchas bandas nuevas y metaleros nuevos o sencillos pasando a la posteridad pasando a la posteridad de la historia del metal y bueno inicie la batalla a continuación y todo lo dicho es opinión personal de un servidor se recomienda a discreción comer frutas y verduras no necesito ni el dinero comencemos 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 con Art Cruz si bien obviamente para estar en Lamb of God se requiere de una técnica y una velocidad tremenda para rellenar esos riffs a este se le puede notar apenas si empieza a sonar el álbum y eso no se discute también lo que se le puede notar a mi estimado es que rellena los riffs demasiado con sus composiciones son tan apegados al riff que no los deja respirar, no los deja lucir, no usa recursos de silencio más que los que están en la estructura general de la canción eso me recuerda a lo que dijo Sam Joey Jordison que en paz descanse hay muchos bateristas de metal que realmente me decepcionan tienen una velocidad increíble pero solo tocan un patrón lineal de fills rápidos y de doble bombo suenan muy bien pero ahora todos se preocupan por quien puede tocar más rápido y se alejan de la canción en sí misma dale más espacio al riff para que respire, dale más espacio a la voz toda la personalidad de la canción puede desaparecer porque el baterista está tocando demasiadas cosas muchos de los principales músicos no tienen idea de cómo tocar un solo que sea musical y conmovedor porque solo se concentran en la velocidad en ocasiones si acierta al blanco en su selección de bases al intercalar ritmos sencillos y ritmos doble bombo cuando mete el crash china se oye cabrón muy buenos ritmos de toms, solo lo que no me gusta es que no los deja mucho tiempo en el redoblante buenos golpes dobles por ahí se puede escuchar de vez en cuando en crash ride y el resto de su set de platillos pero solo los usa para dar variedad a los remates a lo largo de las canciones no hace atmósferas o arreglos más complicados con estos platillos en una ocasión hace mucho tiempo comenté en un video que dependiendo la selección de ritmos puede llevar algunos riff a un género y luego a otro y a otro y así y así y así su estilo baterístico es más de la nueva escuela como metalcore, new metal, metal técnico progresivo, deadcore, etc. con esto se siente que en ciertas partes de los riffs pierden fuerza e intensidad y los llevan a ser pasajes de estos subgéneros mencionados quitándole este duro poder del crossover trash los remates de Art Cruise son veloces pero muy genéricos y parecidos en todas las canciones parece que Art Cruise no comprende que los remates son algo parecido a los riffs de una guitarra es donde se da la oportunidad de agregar más creatividad y ser tan únicos para llegar a dejar huella en la música los remates como los riffs para ser icónicos e inolvidables tienen que ser como si te contaran una micro historia por sí solos y unidos al resto de la canción hacen que un song sea muy cabrón y puede llegar a ser un himno musical hablando de producción se oye muy cabrón todo el set de batería todo con bastante fuerza y profundidad tiene una buena pegada este cabrón me gusta bastante la fuerza que mete en el doble bombo en el redoblante también con bastante fuerza una producción de batería bastante equilibrada a comparación de los álbums anteriores de la banda me gustó todo en general pero sobre todo el redoblante suena muy cabrón y bueno no se compara con el de Chris pero obviamente no quiere sonar a él si bien hay muchas cosas buenas en su trabajo para finalizar hay un detalle que no me agrada del todo y es que según por ahí vi en internet que para los en vivos actrus usa triggers que es una herramienta para que en vivo la batería se escuche como en un estudio de grabación y reduce el trabajo de micrófonos y ecualización de los ingenieros de audio y técnicos pero pero bien bien lo que hace es que transforma digamos el set de batería en un control midi donde ya están los sonidos de cada pieza de la batería como si se tratara de una batería eléctrica dejando el hermoso sonido natural de la batería a un lado para prácticamente ponernos una batería grabada no lo sé como lo vean los demás o la mayoría de gente pero esto a mí no me late me parece de muy mal gusto se pierde todo lo que es una experiencia en vivo de escuchar instrumentos cabrones ejecutados por artistas cabrones esto de si cometen un error o no todo eso es parte de la magia de en vivo en ese caso pongan a reproducir los vinilos ahí en el evento nada más y ya no sé a mí no me date ese pedo la neta para los fans que saben y sueñan con tener algún instrumento de gama alta y saben lo que es prácticamente practicar horas y horas para un evento para componer las canciones para grabar algún cover etcétera y el trabajo que es ecualizar y encontrar el sonido de la banda al conectar todo se me hace una falta de respeto hacia estos fans que hagan esto por eso los artistas de este género tienen ese gran respeto y admiración porque los que saben todo el trabajo que hay en practicar y conectar saben que no es fácil hacer todo eso y dar un evento poderoso increíble y mágico es lo que los eleva a dioses del metal y tienen todo ese respeto y reconocimiento espero que vengan a hacer esas mamadas de poner una grabación no me jodan la neta si no es un evento de pop o de reggaeton o esa música agropecuaria culera o de rap y varios bateristas han usado este recurso tal vez no en todo su set de batería pero en el la neta prefiero que alguna parte se oiga mal o con menos intensidad a que hagan esto porque el error es parte de la magia de los en vivo con esto para mí ya pierde más prestigio art plus para mí solamente lo cual Chris Adler ha aclarado que a él no le gusta usar este tipo de recursos con esos triggers comenta que no se le hace orgánico para los en vivo y para la banda Chris Adler con todo el poder e influencia de la vieja escuela para la magua Chris Adler aportaba baterísticamente para empezar unos buenos patrones de bombo buenos remates con rico feeling este toque muy personal para cambios de ritmo e intros de las canciones algo que me gusta bastante del estilo de Chris es que mantiene sus bases punk y su doble bombo por más tiempo y eso le da un toque hipnótico le da más groove a los riffs los deja respirar y resaltar muy bien ante todo lo demás hace que se disfruten bastante los riffs dándoles tremenda fuerza con la batería sus composiciones de bataca son algo sencillas pero con esa magia de la vieja escuela y agregándole pequeños detalles que lo hacen grandioso sabe ver bien el momento de lucirse cuando los riffs le dan el espacio y dice ahora es cuando y mete arreglos adicionales muy buenos resaltando el trabajo baterístico Chris Adler nos ha dado icónicos remates donde coloca a Lamb of God en otro nivel supo sacarle jugo de una manera renovada al Crash Ride con sus rudimentos y lo hizo un sello característico de la banda un sonido único y con mucho contraste con su pequeño redoblante Mapex Signature 12x5 que tiene una tremenda fuerza sonora y se puede escuchar muy claro dentro de toda la plasta de poder de Lamb of God y no se como vean ustedes pero yo me quedo con el trabajo de Chris Adler como dije anteriormente es un álbum muy bueno tiene sus puntos malos pero el trabajo de las guitarras y voz alza este trabajo muy cabrón a mi opinión personal a este álbum le damos un 9 la verdad me gustó bastante a comparación del álbum anterior que se le notan unas guitarras con menos juego de cromáticos y armónicos y esto le quita poder e impacto junto con el trabajo de las vocales que fue un poco más experimental digámoslo así y con invitados vocalistas de otras bandas que en lo personal no me gustó del todo este trabajo colaborativo pero se reivindicaron con este álbum ya desde hace mucho quería verlos en vivo y se me cumplió y bueno quiero verlos otra vez jajaja pero ahora del lado de Will Adler me encantan esas guitarras rítmicas que hacen espero verlos otra vez y bueno esto ha sido todo por parte de este canal sobre el tema de este nuevo material de Lamb of God si has llegado hasta este punto muchas gracias recuerda darle like suscribirte y compartir no seas culo ahí nos vemos hasta la próxima a 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 ¡Suscríbete al canal!